Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más información y a continuación queremos darle la bienvenida al concejal Pierre Chahín, esto a través de las plataformas digitales. Concejal, buenos días, ¿cómo está Douglas Pérez? Los saluda desde los estudios de Bolivia TV en La Paz, qué gusto. El gusto es mío Douglas, es un gusto siempre estar con ustedes y a través de ustedes poder informar al pueblo paseño y al pueblo boliviano en general sobre lo que pasa en la ciudad de La Paz. Bien, concejal, hace algunos días habíamos hablado de los intereses que existen, donde al parecer se pretende de que la actual administración de la alcaldía, el alcalde de Iván Arias, no sea fiscalizado y es por ello que sin un análisis, sin un debate, se ha llevado a cabo la abrogación de la ley 475, que fue aprobada tras nueve años de espera para que finalmente se pueda fiscalizar a quien sea que vaya a ser el alcalde de La Paz o el administrador en sí del municipio paseño. ¿Cómo se analiza esta situación y cuán delicado es el momento en el cual se abroga sin análisis, sin un debate propicio? Sencillamente Douglas, se anula y listo, un solo artículo, creo que la gente lo vio, es de orden público, meten una nueva ley y su único trabajo es anular la ley de fiscalización y auditorías. ¿Y el resultado qué es? Poca transparencia. Fíjese que la bancada más nuestra ya ha metido dos veces ya de nuevo una ley de fiscalización y lamentablemente están todos presentes y ¿qué pasa en su momento? Este segundito, metemos la ley y agarran y ya se enferman, a uno lo suelta al estómago, a uno le duele la muela, el otro se siente con presión alta y nos deja el psicólogo. Eso es lo que han estado haciendo, pero eso no es casualidad, porque fíjese, ayer el ex secretario de Tesoro de la señora, de la señora Áñez, este justo mismo persona que casi quiebra al país, ha dicho a todos los bolivianos que están ya queriendo hacer la alianza privada pública, es como privatizar nuestros recursos ingresos en tema de la basura, en el tema de parqueos, en tema de luces LED. Sin pasar por el consejo, ¿a usted le parece casualidad? ¿A usted le parece casualidad que el secretario ejecutivo, el señor Campero, agarra y viaja al exterior del país una semana y vuelve? ¿O es que ya están armando sus empresas en el exterior? Nadie sabe. Para eso era la ley de fiscalización, para que todo el pueblo paseño sepa lo que está pasando. ¿A través de quién? A través de los concejales. Entonces aquí la idea es que todo esto no pasa por el consejo. Eso es lo que está pasando, porque el momento que pase por el consejo, todo el mundo se va a enterar, desde el pliego hasta el último punto de cada contrato se va a firmar. Fíjese, lo único que nos falta hoy día es que el alcalde salga y diga, como él pone su propio auditor para que lo audite, él pone al hombre de transparencia para que supuestamente algún paseño quiere irse a denunciar al alcalde, entonces va donde el funcionario que pone al alcalde y lo único que nos falta mañana, que el mismo alcalde diga, yo voy a aprobar mi propia ley de fiscalización, donde no hay fiscalización. Bien. Vemos, estimado Douglas, exactamente lo que está pasando. Tenemos auditorías donde acusa al señor Revilla, que viene de la Contraloría General de la República, acusa al señor Revilla de sobreprecio en los hoteles que los ha hecho como clínicas. Vemos que parece que hay sobreprecio en el tema de los trelicios también. Bien. Vemos que el señor alcalde tiene problemas con sus secretarios, con cesuras definitivas y actos de corrupción, supuestos actos de corrupción, que deberían haber sido despedidos. Nada de eso está pasando. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Absolutamente nada. Lo único que quiere el alcalde es no ser fiscalizado. Bien. Concejal, en su momento, el concejal Jorge Dulón menciona de que esta ley era inaplicable, además de que él dice que tenía deficiencias técnicas. ¿Qué respuesta se le puede dar al concejal Jorge Dulón, quien ha mencionado esto una vez que se ha procedido a esta abrogación? Mire, el concejal Dulón lo que nos preocupa es que él viene de la gestión de Revilla y no le conviene ser auditado. A su cargo era transparencia. Imagínense, el hombre de confianza de Revilla quiere hacer auditoría a esa gestión de Revilla. Es entendible que lo diga de esta manera. ¿Por qué es inaplicable? Porque han censurado a los dos secretarios. Hasta su propia bancada, él mismo censuró a la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Y sabes qué sigue trabajando? ¿Por qué? Nadie entiende. ¿Y sabes por qué fue censurada? Por supuesto, sus actos de corrupción, donde el mismo señor Dulón ha votado. Porque los actos eran tan claros, sus actos de corrupción, que ellos mismos la censuraron la bancada del señor Arias. Pero la señora sigue trabajando ahí. Fíjate en el tema del parque. Sigue trabajando el secretario ahí. O sea, aquí el problema no es un tema técnico. ¿Por qué funcionó seis meses? Más bien, el pueblo paseño se enteró de todas las irregularidades que hay en la alcaldía y los escándalos que ha dejado el señor Revilla. Ahora, ¿alguien se entera de algo? Salieron a decirnos, ahora ya quieren privatizar la alcaldía. ¿Quién? ¿El secretario de Tesoro de la señora Anísa, el señor Navarro? Eso le llaman transparencia. ¿El pueblo paseño no quiere saber a dónde va su dinero? ¿O sea, qué ellos son los protectores de la cueva? Porque eso es una cueva de 40 secretarios, directores, de todo, que viene del anterior gobierno. Entonces, eso es lo que quiere. Yo le entiendo al señor Dulón, porque el señor Dulón puede ser uno de la gente que ha cometido delitos en la gestión, si no revila, por eso lo dice. Bien, entonces, ¿qué podemos entender con respecto a las acciones que irá a tomar la bancada de oposiciones del municipio paseño, considerando que esta es una violación a la ley 482 de gobiernos municipales desde 2014, donde se tenía en su momento 90 días de plazo para emitir la ley que fue abrogada, la ley de fiscalización. Estamos hablando de la ley 475. Y también, si me permite, consejala, una segunda pregunta. ¿Qué pasará? ¿Los paseños estaremos entonces condenados a seguir viviendo en un momento donde no sepamos en qué se invierte o en qué se gastan los recursos que ingresan hacia la alcaldía? Bueno, primero quiero decirle, estimado Douglas, que la ley fue abrogada. Algunos de ellos dicen que tenían 90 días la anterior gestión, hace nueve años. Como no le han hecho la ley, entonces ya no hay que hacer una ley. Eso no es verdad, porque la 482 sigue vigente. Y hay dos declaraciones constitucionales que obligan a todos los municipios del país que tengan esta ley de fiscalización. El hecho de que ellos no la quieren, eso demuestra definitivamente que no son nada transparentes, no son trigo limpio. Y ellos están haciendo sus Américas con el dinero de los paseños. Porque no tiene, no teme. No existe alguien que no tiene y dice, no quiero ser fiscalizado. Más bien, bienvenido, fiscalicen, revisen, hágan lo que quieran. Eso es normalmente una persona transparente. Segundo, mi persona que está contratando abogados, hoy día empiezo las uniones con abogados, ya hay varios juicios en contra de ellos. ¿Se acuerda? El alcalde también está procesado por haber archivado la ley de fiscalización. Si gracias a Dios vivimos la época de tecnología, él ha parado, ha dicho, no quiero ser fiscalizado. Lo dijo públicamente. Y la archivó la ley. Hay otro proceso por falsificación de documentos de funcionarios de la alcaldía, por si acaso. Ahí es donde está el secretario adjetivo, el señor Campero. Y ahora habrá, pues, un tercer o cuarto juicio que estamos viendo, mi persona con abogados personales míos que voy a contratar, iniciar un proceso contra los concejales que hayan votado y eliminado la ley de fiscalización. Porque estarían violando todas las leyes vigentes en nuestro país. Entonces, eso es un tema extremadamente importante. Nosotros como bancada no nos vamos a quedar caliados, vamos a seguir denunciando corrupción. Pero nosotros, como usted dijo, Duclas, fiscalizamos y legislamos. Hasta aquí llegamos. Pero la gente que tiene que juzgarlos es el ministerio público, ver la Contraloría cómo hace su trabajo, intervenir en sus contratos. Porque entendemos que nosotros en Bolivia, vía Constitución, está prohibido la privatización. Una cosa es un escolar. Y otra cosa, entregar parqueos para los próximos 30 años son prohibidos que gane plata. Y ahora la alcaldía no sabe cobrar parqueo, digamos, para darte este ejemplo. Una cosa, colocar todos los focos LED y no sabemos quién va a pagar esos focos. Si le va a subir el impuesto al paseño, tampoco lo sabemos. Una cosa que el viceministerio de Economía dijo claramente, desmitiendo al Ejecutivo, porque siempre viven mentiendo, son unos mentirosos impulsivos, les ha dicho claramente que sí han cobrado al IDH, tienen 250 millones en su cuenta corriente la alcaldía, pero no arregla lo de los colegios. ¿Se acuerda a los padres de familia que estaban en huelga? 40 millones, 400 millones, deberían haber sido invertidos en los colegios, en los centros educativos, y no lo han hecho. Entonces viven mintiendo, y esa es poca transparencia, no quiere decir que nos vamos a calear. Pero nosotros sí nos juzgamos, nosotros denunciamos. Ahora, habrá pues los entes, yo no soy abogado, los entes que están a cargo de transparencia para intervenir en los casos. Lo que no hay que permitir ya, que un alcalde viene como ministro de facto, además, que en su momento se está demostrando la corrupción de la señora Áñez, justo su propio viceministro, es el viceministro de Tesoro, el señor Oscar Navarro, nos está diciendo que quiere entregar los ingresos de la alcaldía hacia empresas privadas. Eso ya nos preocupa, nosotros, o sea, más allá, yo, mi persona, también soy limitado hasta económicamente para seguir contratando abogados, metiendo tantos juicios. Pero pareciera les importa muy poco a los señores. Lo que sí les importa, entregar a la brevedad posible, sin que pase por el consejo, sin una ley de fiscalización, proyectos muy importantes que podrían ser, que generan dinero. Hoy día la basura genera dinero, solo en La Paz gastamos dinero. Bien. Entonces, eso sí nos preocupa. Bien. Muchísimas gracias, concejal. Le agradecemos por el tiempo, por la información. De seguro va a ser hasta una próxima oportunidad y esperemos mejores días para todos los paseños, mejores días para este municipio. Muchas gracias, Duclas, por su tiempo y siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y es de esa manera que hemos conversado con el concejal Pierre Chaín con respecto a la abrogación de la ley de fiscalización.